Bienvenidos a Estrategias de Inversión. Finalmente el Eurogrupo ha firmado las características de ese segundo rescate a Grecia y además ha aprobado los créditos preventivos que ayudarán a economías europeas también en problemas, como España o Italia. Vamos a analizar qué consecuencias va a traer todo esto en el mercado con Daniel Pingarrón, analista de G.Márquez. Bienvenido, Daniel. Hola, buenos días. Comencemos por el paquete de rescate a Grecia, 109.000 millones de euros y además la implicación de los bancos como acreedores privados. ¿Qué consecuencias va a traer esto? Porque quizás las agencias lo puedan considerar un default. Sí, tiene una parte de default selectivo, el acuerdo que se ha alcanzado es bastante complejo, tiene hasta cuatro puntos. Desde luego que parece que este de las expectativas más optimistas que había tiene un carácter definitivo que parece que esta vez sí que va a ser tal. Entonces, por un lado, teníamos la aportación del fondo de estabilidad financiera de 109.000 millones de euros con emisiones de deuda. Se baja el tipo de interés hasta el 3,5%. Es un tipo de interés muy bueno con el que financiarse en estos momentos, ligeramente por encima de la rentabilidad que paga el Bund alemán, por ejemplo. Un 1% por encima de esta rentabilidad. Por otro lado, se involucra a este fondo para flexibilizarlo y que pueda intervenir en operaciones en el mercado secundario, dando líneas de crédito excepcionales a países que lo necesiten. Esto tiene un elemento de disuasión para los especuladores que quieran hacer sus operaciones a través de CDS o monos de corto en monos de países peripéricos, ya que en un momento dado este fondo puede intervenir con una fuerza bastante sustancial y de esa manera desplazar sus posiciones especulativas en el sentido contrario. Y luego lo que más ha llamado la atención efectivamente es la participación del sector privado, que tiene una parte indudable de default selectivo. Esta participación se establece en unos 50.000 millones de euros en tres modalidades, con swaps de los bonos que tiene actualmente por otros a más largo plazo y con mejores condiciones de financiación para Grecia, con la renovación de los títulos que tengan un vencimiento próximo por otros a más largo plazo y sobre todo con la posibilidad de que el Tesoro Griego pueda recomprar a la banca privada a los precios actuales títulos de deuda que ya estaban emitidos. Esta es la parte que parece que es más evidente un default selectivo, ya que va a suponer que los bancos que poseían títulos que cotizan ahora mismo muy depreciados en el mercado, títulos de deuda griega, puedan revenderlos al Tesoro Griego en estas circunstancias. Vamos a ver cuál es la solución que adopta sobre todo el Banco Central Europeo para hacer caso omiso de esa consideración de default selectivo que sí que parece que pueda tener este rescate. Y quería pararme a analizar los créditos preventivos que han aprobado para economías que puede ayudar, por ejemplo, mucha España e Italia que están en problemas. ¿Esto elimina el efecto contagio y quitamos la especulación del mercado? Lo minimiza y es una idea bastante buena. Es la línea sobre la que hay que trabajar para que dentro de X meses o X años no estemos en la misma circunstancia. Tratar de efectivamente asustar, por decirlo de alguna manera, a hedge funds, etcétera, que a través de sus operaciones comprando CDS de los bonos periféricos lo que hacen es subir mucho la rentabilidad, los expuestos de deuda. De esa manera, si en un momento dado aparece el Fondo de Estabilidad Europeo comprando deuda en el mercado secundario, aumentando la demanda sobre esos títulos de deuda, es el efecto contrario. Lo que hace es apreciar el precio de los bonos y disminuir la rentabilidad que estos pagan. De tal manera que la idea es que, ante esa amenaza de que en cualquier momento dado esto pudiera ser así, los hedge funds dejen de hacer sus operaciones a través de CDS y empeorando las circunstancias de la deuda periférica. Y esto lo está simulando positivamente el mercado de renta variable, también el de renta fija. Si hablamos del IBEX 35, ¿dónde lo podríamos ver en próximos días? Bueno, ahora mismo lo tenemos en el entorno de los 10.200 puntos. La siguiente parada la tendríamos en los 10.600. Allí es donde hace dos semanas empezamos a caer. Después de que el Parlamento Griego aprobara los recortes y privativaciones, tuvimos una muy buena semana en el IBEX, se anotó cerca del 8%, pero en los 10.600 puntos, con la rebaja de Moody's a Portugal, etc., empezamos la senda bajista que finalizó hace tres días. 10.600 puntos sería la primera parada y luego podríamos ser más ambiciosos, buscando el entorno de los 11.000 puntos, que teniendo en cuenta lo positivo que ha sido este acuerdo, no es descabellado verlo en unas semanas. Y dentro de nuestro mercado de renta variable quería destacar a Banca y a Banca Cívica, que recientemente se han incorporado y mantienen su cotización. ¿Cómo las ve? Bueno, creo que no es positivo las salidas tal y como las hemos visto. La de Bankia, en una jornada en la que el IBEX subió el 3% y sobre todo el sector financiero español se anotó más del 5%, el valor quedó plano. En un momento de la sesión llegó a ir cayendo más del 6% y parece que fue el efecto de Morgan el que consiguió empujar la cotización hasta quedar plano. La salida de Banca Cívica, muy parecida. En una jornada también con subidas cercanas al 3%, la cotización finalmente quedó plano y también apoyada por algunos bancos colocadores que compraron títulos. No parece que haya sido la salida más propicia. Es verdad que las primeras jornadas no son una vara de medir para establecer cómo se va a comportar el valor en el resto del año. Vamos a ver si estas mejores condiciones ahora mismo en los mercados, con una disminución muy clara del riesgo país y de la inversión a los activos españoles, sobre todo financieros, ayuda o empuja las cotizaciones de estas cajas ahora a bancos, pero la salida no ha sido positiva. Entonces, sin la incertidumbre en el mercado se reduce, ¿qué perspectivas guardamos para el activo refugio del oro? Bueno, pues ahora mismo muchas dudas. Hace tres días antes del plan que se decretó ayer el oro estaba en máximos históricos y en una tendencia alcista. Ahora tenemos un mayor atractivo por los activos cíclicos europeos, que habían sido muy penalizados anteriormente. Esto va en contra de la cotización del oro. Como cotización a favor, parece que efectivamente en Estados Unidos está muy cerca de elevar el techo constitucional de deuda. Esto va a provocar una depreciación del dólar que ya estamos viendo y sí que en Estados Unidos el inversor americano se puede ver atraído por el metal precioso. Así que son dos fuerzas de sentido contrario, de tal manera que no está muy claro cuál va a ser la evolución del oro en estos momentos a corto plazo. Y ya para terminar, ¿qué recomendación haría el inversor? Bueno, pues creemos que ahora mismo el movimiento alcista que hemos visto, sobre todo en el sector financiero y en las fuerzas periféricas, tiene cierta continuidad en haberse despejado los fantasmas de la deuda que eran finalmente el que hicieron descender al IBEX de los 11.000 puntos a los 9.300. Así que es posible que la semana que viene sigamos viendo subidas. Vamos a ver si se calman los mercados. Ahora mismo sigue habiendo mucha volatilidad. El euro también puede seguir su recorrido alcista frente al Renko Suicid, frente al dólar. Y en estos momentos parece que a corto plazo el momentum de los activos cíclicos es mucho mejor que el de otros activos como los activos refugio. Pues nos vamos a quedar con estas recomendaciones. Daniel Pingarrón, analista de IG Márquez, muchas gracias. Gracias, hasta la próxima. Y ustedes recuerden que pueden ser informados de la actualidad económica en nuestra página web estrategiasdeinversión.com